A casi ocho días de que los trabajadores del servicio de limpia suspendieran sus actividades, los camiones recolectores de basura aún continúan a las afueras del Palacio Municipal en protesta a sus inconformidades, que hasta la fecha no han logrado establecer un acuerdo congruente que los orilla a desistir del paro laboral que afecta la capital tabasqueña. Esta situación que inició el pasado lunes no solo está afectando a la ciudadanía, pues también ha propiciado que los turistas se lleven una mala imagen del Estado, al momento de presenciar los grandes volúmenes de basura sobre las principales avenidas y colonias más populares de la ciudad. De tal forma que ante la inactividad en la que ha venido operando el servicio de limpia en los últimos días, ha originado que algunas familias implementen diversas estrategias para evitar el posible brote de enfermedades respiratorias y gastrointestinales, a consecuencia de los olores fétidos que se desprenden de la basura almacenada. Durante un recorrido realizado por Grupo Presente Multimedios, se logró constatar que en algunas colonias de Villahermosa, como Gaviotas, los vecinos se organizaron desde tempranas horas para dejar la basura en lugares estratégicos, alejados de las casas de familia con la finalidad de evitar el contacto con los desechos que a diario se van acumulando. Los mercados públicos también se comienzan a ver afectados ante los estragos de este paro laboral, pues la mayoría de los comerciantes han empezado a utilizar sus camionetas como vehículos recolectores de basura para trasladar sus residuos que se desglosan de sus negocios. Esto hacia zonas alejadas a la capital, acciones que al final de su trabajo les termina costando tiempo y dinero. Hasta el momento se desconoce la fecha en la que se vuelva a reactivar el servicio de limpia, por lo que se prevé que en las próximas horas la basura sigue incrementándose y expandiéndose hacia otras zonas donde las calles aún continúan limpias. Con información de Josué Hernández, para Radio Fórmula Tabasco, Maritza Benvenuta.